En la dirigencia del PAC en Pérez Celedón están listos para las elecciones de este domingo. Desde hace varias semanas tienen comisiones que se encargan de diversos aspectos. Tenemos un gran equipo de trabajo, tenemos comisiones que se encargan cada quien de sus tareas específicas para que se lleve a cabo de la mejor manera y que podamos tener los resultados esperados no tanto electoralmente sino también logísticamente el día de las elecciones del próximo domingo. La idea es tener representación en cada uno de los centros de votación que estarán ubicados en el cantón. Nosotros procuramos tener representación en todos los centros de votación, en todas las mesas. Si consideramos que nosotros procuramos tener por lo menos un fiscal general en la mañana, otro en el turno de la tarde, por lo menos dos fiscales de mesa, procuramos tener en promedio cinco guías por mesa y una persona encargada de transporte también en promedio por mesa. Estamos hablando de más de 2.000 personas, cercana a las 3.000 personas que nos van a ayudar en todo lo que es la organización, en todo lo que es el día de las elecciones. En cuanto a los guías, en el PAC están manejando cinco por cada mesa electoral. Procuramos tener cinco guías en promedio por mesa, es decir, en algunos centros de votación que hay tres mesas, tendremos 15 guías trabajando afuera, en los centros más poblados, es decir, en el distrito de San Isidro del General y Daniel Flores, son centros de votación con una mayor cantidad de mesas, algunos como el Liceo Unesco con 13 mesas. Ahí vamos a procurar tener una representación de al menos 50 guías, 13 vehículos trabajando en promedio. En centros educativos de gran proporción, como es el Liceo Unesco, se usarían más de una decena de carros para transportar votantes. Esperamos contar con al menos un promedio entre 10 y 13 vehículos trabajando solo en ese centro de votación. Y el Cuartel General estará ubicado frente a la entrada a Santa Cecilia. Ahí vamos a estar operando también el día de las elecciones, evidentemente vamos a tener buena presencia en los centros de votación mayoritarios como el Liceo Unesco, ahí vamos a tener bastante logística también, pero sí vamos a mantener la casa ciudadana abierta para poder manejar desde ahí la base de operaciones, poder tener comunicación con todos los transportistas, con la gente encargada de alimentación. El PAC está listo para su intento de continuar en el gobierno tras la elección de este primero de abril.